Ah, a ese gordinflón, nada de lo que yo hacía le gustaba Siempre me regañaba, y a mí que me encanta tirar Tirar, tirar, todo ensuciar, a mí me gusta ser como soy Tirar, tirar, y nunca limpiar, todo hay que contaminar Yo soy mugrosote, y sé que es su feo nombre, pero a mí nadie me podrá negar Que tirar basura es más fácil, y sin duda me dedico siempre a desperdiciar Cerrar la llave del agua cuando te laves los dientes, eso no lo cree, pero ni mis parientes Ser mugrosote es el estado ideal, los malos hábitos me encantan de verdad Tirar, tirar, todo ensuciar, a mí me gusta ser como soy Tirar, tirar, y nunca limpiar, todo hay que contaminar Tirar, tirar, todo ensuciar, a mí me gusta ser como soy Tirar, tirar, y nunca limpiar, todo hay que contaminar Tirar, 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 a mí me gusta ser como soy A mí me gusta tirar, me gusta el suelo ensuciar Tirar, tirar, a ella le gusta tirar Y sin pensar desperdiciar, y sin pensar desperdiciar Y sin pensar desperdiciar, y nunca limpiar Tirar, tirar, a ella le gusta tirar Dejando el suelo todo sucio, mugrosote, yo le voy a gustar Tirar, mugrosita, nadie nos podrá detener Tirar, tirar, nos encanta todo ensuciar Nadie va a limpiar, todo muy mugroso estará Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis Los mugrosotes somos los más relajados Los que te roban sin pensar a ti el mandado A mí me gusta ser como soy Tirar, tirar, todo ensuciar Tal vez digan que nunca nos bañamos Se nos acercan y olemos a rayos Pero sabrán que nadie nos podrá detener Tirar, tirar, todo ensuciar Tirar, tirar, todo ensuciar A mí me gusta ser como soy Tirar, tirar, y nunca limpiar, todo hay que contaminar Tirar, tirar, todo ensuciar Tirar, tirar, a mí me gusta ser como soy Tirar, tirar, y nunca limpiar A mí me gusta ser como soy Es un personaje que a todos nos da ilusión Es un ser de magia que tiene un gran corazón Él es sin dudar Alguien en el que tú puedes confiar Él es un gran ser y dueño de este taller Él vive en el presente, en el futuro y el ayer Él en su trineo siempre logrará Los juguetes entregar Él sin duda es quien nos puede ayudar Esta Navidad muy mágica será Gritando su nombre tal vez él vendrá Damas y caballeros Presentando desde el polo norte Con diez mil centellas nevadas de potencia Recibamos con un fuerte aplauso a Santa Claus Yo Tengo la dicha de a todos llevar Lo que desean en la Navidad Soy muy feliz cuando se portan bien Lo soy, lo soy Y sin dudar haré todo lo que Esté en mis manos para complacer Grandes deseos cumplir trataré Lo haré, lo haré Él sin duda es quien nos puede ayudar Esta Navidad muy mágica será Gritando su nombre Ha llegado ya ¡Qué alegría me da estar aquí! Esta será una feliz Navidad Si esa es una feliz Un saludo Para los joces Una feliz Segunda ¿Si isso ! Problem El Ex